Primero, en descomposición en fracciones parciales, en nuestra fracción, necesitamos que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. El polinomio del numerador tiene grado 5 y el polinomio del denominador tiene grado 6. Y empezamos. El numerador lo volvemos a escribir. Y en el denominador vamos a escribir la factorización de este trinomio. Y lo vamos a factorizar por término común. Y el término común de este polinomio es x al cuadrado. Ya que la variable x se encuentra en los tres términos y el exponente menor de la variable x es el 2. Por lo tanto, x al cuadrado es el factor común. Abrimos un paréntesis y multiplica al siguiente polinomio. x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Vamos a comprobar. x al cuadrado por x a la cuarta es x a la sexta. Ya que en la multiplicación los exponentes se suman. x al cuadrado por 2x al cuadrado es 2x a la cuarta. x al cuadrado por 1 es x al cuadrado. Por lo tanto, nuestra factorización es correcta. Continuamos. Y volvemos a escribir el numerador. Y en el denominador vamos a volver a factorizar este denominador. El factor x al cuadrado lo volvemos a escribir. Y vamos a factorizar el polinomio que está dentro del paréntesis. Para eso lo vuelvo a escribir. Y aquí lo tenemos. Y vamos a realizar un cambio de variable. Vamos a llamar y igual a x al cuadrado. Y lo sustituimos en este trinomio. Entonces tenemos y al cuadrado en lugar de x a la cuarta. Más 2. En lugar de x al cuadrado tenemos y más 1. Y factorizamos este trinomio. Como el coeficiente de y al cuadrado es 1, ya que no se ve, se factoriza de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis que están multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos paréntesis, escribimos la raíz cuadrada de y al cuadrado, que es y. Ahora multiplicamos los signos. Signo de y al cuadrado, como no se ve, es positivo. Más por más es más. Y lo escribimos en el primer paréntesis. Más por más es más. Y lo escribimos en el segundo paréntesis. Ahora buscamos dos números que multiplicados me den más 1. Y esos mismos dos números sumados o restados me deben de dar más 2. Esos números son más 1 y más 1. Vamos a comprobar. Más por más es más. 1 por 1 es 1. Multiplicados si nos dan más 1. Más 1 más 1 es más 2. Sumados nos dan más 2. Por lo tanto, nuestra factorización es correcta. Ahora, como el factor es el mismo, y más 1 por y más 1 es igual a y más 1 al cuadrado. Por último, esta factorización la vamos a regresar en términos de x. Es decir, en lugar de y, escribimos x al cuadrado. Y tenemos, y más 1 es igual a x al cuadrado más 1. Y todo eso elevado al cuadrado. Y esto que tenemos aquí, vamos a escribirlo en el denominador junto a la x al cuadrado. Continuamos. Ahora, una vez que ya factorizamos el denominador, vamos a descomponer esta fracción en fracciones parciales. Y vamos a tener 4 fracciones, ya que cada uno de estos dos factores tiene exponente 2. Entonces, dos fracciones para este factor y otras dos fracciones para este otro factor. Y para la primera fracción, tenemos como denominador el factor x al cuadrado. Ahora, x al cuadrado lo podemos ver de la siguiente manera. Abrimos un paréntesis y tenemos x más 0 elevado al cuadrado. Y en fracciones parciales. En el numerador vamos a escribir un polinomio de un grado menor que el polinomio del denominador. Ahora, como escribimos x al cuadrado de esta forma, nos fijamos en el polinomio que está dentro del paréntesis, es decir, x más 0, que es un polinomio de grado 1, ya que el exponente de x, como no se ve, indica que es 1. Entonces, en el numerador escribimos un polinomio de grado 0, que son las constantes. Y a la primera constante le llamamos la constante a. Y para la segunda fracción, nos fijamos en el mismo denominador, que es x al cuadrado. Y escribimos la misma base y al exponente le restamos 1. Es decir, la base es x y al exponente que es 2 le restamos 1. 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta x tiene exponente 1, pero no es necesario escribirlo. Ahora, esta x es un polinomio de grado 1. Entonces, en el numerador va un polinomio de un grado menor, es decir, un polinomio de grado 0, que es una constante, y le llamamos a esta constante b. Ahora, para la tercera fracción, escribimos el otro factor. Y nos fijamos en el polinomio que está dentro del paréntesis, que es un polinomio de grado 2, ya que la variable x tiene exponente 2. Entonces, en el numerador va un polinomio de un grado menor, es decir, un polinomio de grado 1, que se escribe de la siguiente manera. Una constante, le llamamos c, que multiplica la variable que es x, más otra constante que le llamamos d. Es decir, el polinomio de grado 1 es cx más d. Y para la cuarta fracción, nos fijamos en este factor, que tiene como exponente 2. Entonces, lo volvemos a escribir, pero al exponente le restamos 1. Es decir, nada más tenemos x al cuadrado más 1, y todo ese polinomio elevado al exponente 1. Pero no es necesario escribirlo. Y ese polinomio es de grado 2. Entonces, en el numerador va un polinomio de grado 1. Y es de la siguiente manera, una constante por x, es decir, más otra constante que le llamamos f. Siguiente paso. Una vez que ya tenemos la descomposición en fracciones parciales, vamos a realizar la suma de estas cuatro fracciones. Entonces, como denominador tenemos lo siguiente. Y en esta fracción, como denominador, tenemos el mínimo común múltiplo de estos cuatro denominadores. Para eso, en estas dos primeras fracciones, tenemos el término x, y escribimos a esta x el exponente mayor. Esta x tiene exponente 1 y esta exponente 2. El exponente mayor es 2. Ahora, para estas dos fracciones, escribimos la base, que es x al cuadrado más 1, es decir, lo que está dentro del paréntesis. Y a este factor le escribimos el exponente mayor. Este factor tiene exponente 1, y este otro tiene exponente 2. El exponente mayor es el 2. Y esto que tenemos aquí, es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y realizamos el siguiente procedimiento. Para la primera fracción, dividimos este denominador entre x al cuadrado, y nos da como resultado este factor, y lo multiplicamos por el numerador. Entonces tenemos, x al cuadrado más 1, elevado al cuadrado por a, más, ahora para el segundo término. Tenemos, este denominador entre x. Como resultado, tenemos x por x al cuadrado más 1, elevado al cuadrado, y lo multiplicamos por el numerador que es b. Es decir, tenemos, bx que multiplica a, x al cuadrado más 1, elevado al cuadrado. Para la tercera fracción, tenemos este denominador, entre este denominador. El denominador como resultado es x al cuadrado, y lo multiplicamos por el numerador. Es decir, tenemos, más, x al cuadrado, que multiplica a, cx más d. Y para la última fracción, dividimos este denominador, entre este denominador. Como resultado, es igual a, x al cuadrado, por, x al cuadrado más 1, y lo multiplicamos por el numerador. Entonces tenemos, x al cuadrado, que multiplica a, x al cuadrado más 1, y multiplica al numerador, es decir, x más f. Continuamos. Y para el primer término, vamos a realizar las operaciones, en esta parte de acá. Primero, vamos a desarrollar, este binomio al cuadrado. Abrimos un paréntesis. El primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado, al cuadrado, es igual a, x a la cuarta. Signo que está, entre los dos términos, que es el signo positivo. Ahora multiplicamos, el número 2, por, x al cuadrado, y por 1. 2 por x al cuadrado, es 2x al cuadrado, por 1, es 2x al cuadrado. Por último, elevamos al cuadrado, el segundo término, 1 al cuadrado, es igual a 1. Cerramos el paréntesis, que multiplica, a la letra A. Continuamos, y multiplicamos, este trinomio, por la letra A. Primero, x a la cuarta, por A, queda A, x a la cuarta. Ahora, 2x al cuadrado, por A, queda, más 2A, x al cuadrado. Por último, 1 por A, queda, más A. Y este trinomio, lo escribimos, como primer término, del numerador. Y ahora, desarrollamos, este segundo término, y hacemos las operaciones, en esta parte de acá. Tenemos, bx, que multiplica, a este binomio al cuadrado, y ya lo habíamos desarrollado, anteriormente. Y multiplicamos, bx, por este trinomio. Primero, bx, por x a la cuarta, es bx a la quinta. bx, por 2x al cuadrado, es igual a 2bx al cubo. Por último, bx, por 1, es igual a bx. Y estos tres términos, los escribimos, en el numerador. Ahora, para el tercer término, x al cuadrado, multiplica, a este binomio. x al cuadrado, por cx, es igual a, más cx al cubo. x al cuadrado, por d, es igual a, más d, x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar, estos tres factores. Y las operaciones, las realizamos, en la parte de acá, arriba. Primero voy a multiplicar, x al cuadrado, por x al cuadrado, más 1. Empezamos, x al cuadrado, por x al cuadrado, queda x a la cuarta. Después, x al cuadrado, por 1, queda x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar, estos dos binomios. Y empiezo a multiplicar, x a la cuarta, por este binomio. Y tenemos, x a la cuarta, por e x, es igual a, e x a la quinta. Más, x a la cuarta, por f, es igual a, f x a la cuarta. Ahora multiplicamos, x al cuadrado, por el binomio. Y tenemos, x al cuadrado, por e x, es igual a, e x al cubo. Por último, tenemos, x al cuadrado, por f, es igual a, f x al cuadrado. Y estos cuatro términos, los escribimos, en el numerador. Y todo este numerador, entre el mismo denominador. Continuamos. Y ahora vamos a agrupar, términos semejantes. Empezamos agrupando, los términos semejantes, respecto a la variable, x a la quinta. Abrimos un paréntesis. Y los términos son, b x a la quinta, más, e x a la quinta. Cerramos el paréntesis. Escribimos signo positivo. Abrimos otro paréntesis, y ahora agrupamos, los términos semejantes, respecto a la variable, x a la cuarta. Que son, a x a la cuarta, más, f x a la cuarta. Cerramos el paréntesis. Escribimos signo positivo. Abrimos otro paréntesis. Y agrupamos los términos semejantes, respecto a la variable, x al cubo. Los términos son, 2b x al cubo, más, e x al cubo, más, e x al cubo. Cerramos el paréntesis. Escribimos signo positivo. Abrimos otro paréntesis, y agrupamos los términos, semejantes, respecto a, x al cuadrado. Esos términos son, 2ax al cuadrado, más, d x al cuadrado, más, f x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Escribimos signo positivo, y ahora agrupamos los términos, que tengan la variable, Pero nada más, es un término. Entonces, lo escribimos, sin paréntesis. De igual manera, ahora vamos a agrupar, los términos independientes, es decir, los que no tengan la variable, Pero nada más, es un término. que es, la letra a. Y todo esto, entre el mismo denominador. Y el siguiente paso, en el numerador, en cada una de las agrupaciones, vamos a factorizar, por término común, en la primera agrupación. El término común, es x a la quinta. Entonces tenemos, b, más e, que multiplica, a x a la quinta. Vamos a comprobar, b por x a la quinta, es bx a la quinta. e por x a la quinta, es e x a la quinta. La factorización, es correcta. Y realizamos, el mismo procedimiento, en todas las agrupaciones. Y tenemos, más, abrimos un paréntesis, a más f, que multiplica, al factor común, x a la cuarta. Más, abrimos un paréntesis, y tenemos, 2b, más e, más e, que multiplica, a x al cubo. Continuamos, y tenemos, más, abrimos el paréntesis, tenemos, 2a, más d, más f, que multiplica, a x al cuadrado. Y los otros dos términos, los escribimos igual, más bx, más a. entre, el mismo denominador. El siguiente paso, es igualar, esta fracción, con esta que tenemos, acá arriba. Si notan, los denominadores, son iguales, entonces, nada más, vamos a igualar, los numeradores. Y vamos a obtener, un sistema de ecuaciones, con los coeficientes, de las variables. La primera ecuación, la vamos a obtener, igualando, los coeficientes, de la variable, x a la quinta. En esta fracción, el coeficiente, es lo que está, en el paréntesis, es decir, b, más e. Y lo igualamos, con el coeficiente, de esta fracción. Como no se ve, indica que es, 1 negativo. Y esta es la primera ecuación. La segunda ecuación, igualamos los coeficientes, de la variable, x a la cuarta. En esta fracción, el coeficiente, es a, más f. Y en esta fracción, el coeficiente, es 1 positivo. La tercera ecuación, igualando los coeficientes, de la variable, x al cubo. En esta fracción, es lo que está, en el paréntesis. Es decir, 2b, más e, más e, es igual, a, el coeficiente, de la variable, x al cubo, en esta fracción, que es, menos 2. La cuarta ecuación, es igualando, los coeficientes, de la variable, x al cuadrado. En esta fracción, es lo que está, en el paréntesis. Es decir, 2a, más d, más f. Y lo igualo, con el coeficiente, de x al cuadrado, en esta fracción, que es, 4. La quinta ecuación, igualo los coeficientes, de la variable, x. En esta fracción, el coeficiente, es b. Y en esta otra fracción, el coeficiente, de x, es, menos 1. Y por último, la sexta ecuación, igualando los términos, independientes, es decir, los que no tienen, la variable x. En esta fracción, es la letra a, y lo igualo, con el 2. Entonces, vamos a resolver, este sistema, de ecuaciones. Tenemos, seis variables, de la a, hasta la f. Pero si notan, la ecuación número 5, y la ecuación número 6, ya nos da, el resultado, el resultado, de dos variables. Tenemos, que a, es igual a 2, y el valor de b, es igual a menos 1. Seguimos, y sustituimos, ahora, el valor de a, igual a 2, en la segunda ecuación. Para eso, la vuelvo a escribir. Tengo, a más f, es igual a 1. Sustituyo, el valor de a, igual a 2. Entonces, tengo 2, más f, es igual a 1. Despejo, la variable f. Del lado izquierdo, de la igualdad, me queda esta letra. Este 2, como no se le ve, signo, indica que es positivo, es decir, está sumando. Pasa del lado derecho, restando. Entonces, tengo 1, menos 2. f, es igual a 1, menos 2, es igual a menos 1. Entonces, el valor de f, es igual a menos 1. Seguimos, y ahora sustituyo, el valor de b, igual a menos 1, en la primera ecuación. Para eso, vuelvo a escribir, la primera ecuación. b, más e, es igual a menos 1. En lugar de b, escribo su valor, que es menos 1. Entonces, tengo menos 1, más e, es igual a menos 1. Despejo la variable e. Y del lado izquierdo, de la igualdad, me queda esta letra. Del lado derecho, tengo menos 1. Este menos 1, está restando, pasa sumando. Entonces, tengo menos 1, más 1, que es igual a 0. Por lo tanto, el valor de la variable e, es igual a 0. Continuamos. Ahora voy a sustituir, el valor de b y e, en la tercera ecuación. Para eso, la tercera ecuación, la vuelvo a escribir. 2b, más e, más e, es igual a menos 2. Sustituimos, el valor de b, igual a menos 1, y el valor de e, igual a 0. Entonces, tenemos, 2 por menos 1, más e, más 0, es igual a menos 2. 2 por menos 1, es igual a menos 2, más e, igual a menos 2. Seguimos. Tenemos c del lado izquierdo, de la igualdad. Ahora, este 2, está restando, pasa sumando. Entonces, tenemos, menos 2, más 2. Por lo tanto, el valor de c, es igual a 0. Ahora, voy a sustituir, el valor de a, igual a 2, y el valor de f, igual a menos 1, en la cuarta ecuación. Para eso, vuelvo a escribir, esta ecuación. Entonces, tengo, 2, que multiplica, a 2, que es el valor de a, más d, más f, pero en lugar de f, escribo su valor, que es menos 1, igual a 4. Realizamos operaciones. 2 por 2, es 4, más d. Aplicamos ley de signos, más por menos, es menos 1, igual a 4. Continuamos. Despejamos la variable d. Del lado izquierdo de la igualdad, nos queda esta variable. Del lado derecho, pasamos todos los números. Este 4, lo vuelvo a escribir. Ahora, este 4, como no se le ve signo, indica que es positivo. Es decir, está sumando, pasa restando. Este 1, está restando, pasa sumando. Realizamos las operaciones. d es igual a, 4 menos 4 es 0, más 1, es igual a 1. Por lo tanto, el valor de d, es igual a 1. Una vez que ya resolvimos, nuestro sistema de ecuaciones, vamos a sustituir, los valores de las variables, en esta suma de fracciones parciales. Es decir, para la primera fracción, en lugar de escribir, en el numerador, la variable a, escribimos su valor, que es 2. Para la segunda fracción, en lugar de b, escribimos su valor, que es menos 1. Pero, en esta fracción, tenemos signo positivo, y signo negativo. Aplicamos ley de signos. Más por menos, es menos, y lo escribimos aquí. Ahora, para la tercera fracción, en lugar de c y d, escribimos su valor, c es 0, y d es 1. Y aquí lo tenemos, pero 0x es 0, entonces, en el numerador, nada más nos queda 1. Y para la cuarta fracción, en lugar de e, escribimos su valor, que es 0. En lugar de f, escribimos su valor, que es menos 1. Y aquí está, pero 0x es 0, entonces, en el numerador, tenemos menos 1. Y aquí lo tenemos. Pero, en esta cuarta fracción, tenemos signo positivo, y signo negativo. Aplicando ley de signos, más por menos, es igual a menos, lo escribimos aquí. Entonces, para concluir, esta suma, y resta de 4 fracciones, es la descomposición, en fracciones parciales, de esta fracción. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete, y comparte. ¡Gracias!